Con el Señor, con su palabra, anoche estaba en meditación allá en un hotel de rodillas, alabando al Señor y viendo la ciudad que se podía ver desde ahí de la ventana y de repente comencé a sentir gratitud más que nunca porque le decía Señor, ¿quién iba a pensar que un pecador como yo, de grandes ríos si no te hubiera conocido que estuviera haciendo las regas? Primero no sé si estuviera en las regas o en el infierno Pero qué tremendo poder estar en una habitación en un hotel en Las Vegas y no pecando sino de rodillas clamándonos al pueblo No sé si usted se siente agradecido de que Jesús no haya alcanzado y que estamos en un lugar, hermano, buscando la presencia de Dios Nadie lo quiere Un pastor me contaba que su hijita cuando le dijo El retiro es en Las Vegas Y la hijita se le cuenta Las Vegas, retiro, pastores Voy a hablar así, el español El retiro, pastores, Vegas ¿Qué le parece? Qué lindo que nosotros cambiamos los ambientes Es porque está con nosotros el que cambia los ambientes ¡Aleluya! Se llama Jesús Cristo ¡Aleluya! Pues miren hermanos, yo quisiera solo en lo que me van conectando a todo eso Porque siempre es un asunto ahí que lo que van configurando Eso hasta nos enseña No tengas pena papi, eso viene ahí Eso hasta nos enseña que si no nos conectamos bien con el de arriba Y el programa que traemos no se conecta del cielo No sale Yo creo que en todo eso nos predica el Señor aún Fíjense que venía conversando con el apóstol Zapico Y el apóstol Raúl Que veníamos en el carro Coincidentemente los tres ahí sentados Y veníamos hablando Y les comentaba que Cuando yo iniciaba mi caminata en Cristo Pues yo fui por toda la bendición de ser un discípulo del hermano Otto Porque mi hermano era muy cercano Y a mi hermano lo mataron Y quizás algunos saben el testimonio Pero el asunto es que por la cercanía de mi hermano Cuando nosotros conocimos a Cristo De alguna manera teníamos acceso al hermano Otto Y me recuerdo que me tocaba predicar la primera vez La predicación iba a ser en la misma familia En la casa que nos íbamos a reunir Y dijimos vamos a hacer un culto familiar Y sorteamos Y me caíba a mí que me tocaba predicar Entonces yo le dije Vi al hermano Otto y me lo acerqué así todo O sea, mi hermano Otto le dije Dígense En mi familia me toca predicar Y yo le quiero hacer una pregunta ¿Cómo se prepara un mensaje? O sea, ¿cómo se prepara un mensaje? Y me recuerdo Que el hermano Otto se me quedó viendo Se rió y me dijo Nunca prepara esos mensajes Prepárate tú para el mensaje ¡Wow! ¡Wow! Y ahí salió Porque me dijo Te voy a contar que hace años Yo preparé un mensaje Tenía el papelito Cuando eran papelitos Él tenía el papelito El punto 2 Y tenía la cita Y todo Y que si no lo pongo en la Biblia Le dije vamos a orar Y no sé cómo vino una brisa Entró por la... Y se llevó el papelito Se fue a volar Y se perdió el papelito Y yo dije Se me perdió el mensaje Y dice Como Pablo hermano Estaba enamorando Él sin el mensaje Y el Señor le dijo Esa es lo que le pasa Al que tiene un mensaje En un papel Y no escrito en su vida ¡Wow! Hasta ahora tienen Que puedo decir Que yo me siento bendecido Porque Porque Nos iniciamos Yo sé lo que es Comenzar En un lugar La esposa Uno Y que aparentemente Eh Sean 10, 12 miembros Y de repente Solo te lleguen Dos un día domingo La esposa y tú Y una hermanita Que había enfrente Y otra que era La que La que había en la iglesia Yo sé Lo que es eso Yo gente Verdad Yo sé Yo conozco todo esto Yo sé Lo que es Pasar por Todos los ataques De lujería De hechicería Yo sé Acuérdense que Dominicana Está en la parte de Haití Yo sé Lo que es Que te mandaron Que me mandaron A Dominicana Y cuando Un hermano Me recibió Que ellos habían llegado Primero a hacer Las campañas Me dijeron Comienzas con 50 50 Porque no se podía contar Que 50 personas Habían aceptado ¿Cuáles 50? Porque una cosa Es que acepten Y otra cosa Es que se congreguen Usted ¿Dónde sabe eso? Usted sabe Iniciar El hermano Y entonces Como no había dinero Porque aquí Entre el oro Y un precio La ayuda Que me daban Era 400 dólares Me mandaron Con 400 dólares Un apartamento En ese momento Un apartamentito En Dominicana No se conseguía En un de 300 dólares Entonces Con 100 dólares Vivir Está complicado Eso Y en Dominicana No hay más Lo que yo quiero Es entender Pero no era por eso Nosotros no lo íbamos Por eso Nosotros íbamos Porque Dios Había mostrado A nuestro apóstol Que en ese lugar Era un lugar Perdido Y que Dios No lo utilizaba Y iba a ser Punta de lanza Y el hermano Apóstol Nos desafió Y nos dijo Si yo tuviera Pedadería No hay nada Pero está una promesa Que Dios ha dado Porque nuestro Dios Es Dios de promesas Que en este año Hermano De la prosperidad Y yo te quiero decir Que no hay una verdadera Prosperidad Si no hay palabra Revelada Prosperidad Palabra Revelada Pero a esa A esa prosperidad La verdadera prosperidad Tiene palabra Revelada Pero también La verdadera prosperidad Tiene presencia De Dios Porque la verdadera Prosperidad Es que Dios Este con nosotros Porque si Dios Es como nosotros La verdadera Prosperidad Entonces Tiene que tener Palabra Presencia De Dios Pero también Tiene que tener Primacia Porque la prosperidad Nos tiene que Llevar en todo momento A darle la primacia A Jesucristo Al Señor Al Dios Todopoderoso En primer lugar En todo Porque si no La prosperidad Nos echa a perder Paramos Y nos vamos Como nosotros Y nos vamos A la gran iglesia A la gran iglesia A la fuerza De mi poder Bueno hermanos Yo quiero Hoy hablarte El tema No es sencillo Tengo los minutos Contados Pero yo quiero Hablarte del proceso De la vara Y el pasado Ese es un tema Es sencillo hermano Pero poderoso Créanle Que quizás Usted me pueda ver A mi emocionado Tengo 36 años De servirle a Dios Conocí al hermano Certo Y sabe Como mi hermano Como mi amigo Primero Trabajamos en lo secular Pero luego Pudimos Conocernos Y respetarnos También como siervos Pero yo te quiero decir Que todo lo que Voy a compartir Sé que mucho Que ustedes Ya lo vivieron Porque vamos A estar viendo El proceso De la vara De pasar Lo que nos levanta Es de su mano Y le dice Al Espíritu Santo Que inspiró Esta Biblia Revílala No venimos hermano A medir enseñanza Venimos a aprender De Aprendamos Señor Aquí no venimos A ver hombres Aquí venimos A ver al Rey De Reyes Al Señor De señores Y el Espíritu Santo Que inspiró Este libro Lo van a ver A nosotros Dile Revélalo Y dijo Que hizo dame La gracia Para poderlo vivir Para el pastor De pastores Dice mi hermano Para entender A los pastores Ese es el pastor De los pastores Gracias Señor Jesús Amén Amén Arranquemos entonces Del proceso De la vara De pastor Y si usted mira Y busque como una lupa Para mostrarnos Que eso hay que verlo En detalle Yo tengo entonces Aquí Y esta cosa Que ahora no quiere moverse Ahora sí Dios ve Que no le No me quiere dar La cosita Esta buena Así con la mano Es Con la mano Raceroso Éxodo 4.2 Comienza diciendo Primero quiero hablarte De los pastores Moisés y David Yo yo solo quiero Hacerte una pregunta ¿Por qué crees Que la casa Que se fundó Bajo la ley Porque la ley Los profetas Fueron hasta Moisés ¿Sí? Y Juan y Bautista ¿Por qué crees Que la que Moisés Era ley Y por qué crees Que David Que experimentó Un paréntesis De gracia Los dos Fueron pastores ¿Tú crees Que es casualidad? Porque yo vengo Hablando ahora En defensa También del ministerio Pastoral Una de las cosas Una de las cosas Que yo veo Es que la gente Piensa Como que La meta Es ser apóstol No hermano La meta Es ser un siervo De Dios Porque ahí Se me quedó Como que decía Un gran hombre De Dios Que ya está Como el Señor Que nos cubrió El apóstol Río Decía Más vale ser Un buen diálogo A la manera De Esteban Y no A la apóstola De la manera De Judas ¡Qué aplausos A Jesucristo! Comienzan Dos pastores Ahora Uno Siendo pastor Desde pequeño Los 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 Procesados Quizás Eras hijos De cristianos Quizás Naciste En la iglesia Como decía Un gran pastor A mi Hermano Yo puedo decir Que literalmente Yo nací en la iglesia Y crecí en la iglesia O que nací en la iglesia Porque mi mamá Se fue a una vigilia Y le agarraron Dolores de paro Y ya no lo tiempo Y yo nací en la iglesia Pero fíjense Que tremendo Que algunos fueron A la manera De la vida Sin darse cuenta Pastoreante Bueno Porque a veces A los hijos De los pastores Yo los veo Cargando instrumentos Yo los veo En la alabanza Yo los veo O no Hay unos que nacen Y crecen Y rezo Pero hay otros Que de grande Se los agarra Como Moisés Pero sea como sea El pastor Por eso dice Éxodo 4 12 Lehová dijo Que es eso Que tienes En tu mano Y él respondió Que una mano Pero luego En Éxodo 17 40 Vemos En la traducción Libre Hablando de David Pero tomó su vara Y su bota Esto es cuando se iba a enfrentar A Goliath Y puso en su bolsa Cinco piedras Del río Y luego se fue Y se le acercó Al filisteo Note usted Que Moisés Y David Fueron pastores Pero note que Tremendo Que pastores Que años Tuvieron que tener Una vara ¿Si? Pero fíjese Es que uno Llegó a ser pastor Cuando tenía 40 años Y de ahí en adelante Tuvo que aprender A utilizar su vara Por eso fue la pregunta De Dios Moisés ¿Qué tienes en tu mano? Y él dijo ¿Qué? Una vara Una vara Se ha puesto De moda ¿Pero sabe Que cuál era? Él decía La primera pregunta Que Dios le hizo Al hombre Fue ¿Dónde estás Tú? Y esa es una Pregunta De ubicación Si usted mira La gente Hoy está Desubicada Si es Si es hombre No sabes Si es mujer O si es mujer No sabes Si está hombre De ahí ¿Cómo es la desubicación? ¿Cuánto me estás siguiendo? Hay preguntas De dónde estás tú ¿Quién te enseñó? Esa es indagación Y la tercera ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó Que estaba debudo? Has comido Del árbol que yo te mandé Que no comieses Confrontación Esa es la fórmula De poder Uno A la hora De pastores Ver al pastor De los pastores A Dios Como trató El caso de una oveja Que sabía que hablaba mal Y oiga La primera pregunta ¿Dónde estás tú? Pregunta de Interacción De ubicación Sé que lo es De ubicación Luego Has comido del árbol Que yo te mandé Y nagar Pero luego Le pregunta ¿Dónde estás tú? Has comido del árbol Que yo te mandé Que no comieses Y luego ¿Quién te enseñó Confrontación? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué te digo eso? Porque mira De igual manera Si tú miras Cada hombre De Dios En un momento determinado Dios le hizo preguntas Y si usted estudia Las preguntas Que le hizo A Moisés Fue ¿Qué tienes en tu mano? Una vara ¿Entendido? Ponga atención a eso ¿A dónde te quiero llevar Pastor? Te quiero llevar De parte de Dios A lo siguiente Todo pastor Tenía que tener una vara Por eso Aún David Cuando habla Porque él siendo Pastor de ovejas Él escribió El Salmo 23 Y dijo Yo soy oveja Yo soy pastor De ovejas Pero yo me siento oveja Y necesito pastor Clave para todos Los pastores No nos sintamos Solamente pastores Sintamos los ovejas ¿Cuántos dicen Ameja eso? Porque cuando nos sentimos Ovejas Es porque sabemos Que tenemos al pastor De los pastores Sintamos los ovejas Salmo 23 Dice Jehová Ni pastor Nada me faltará En lugar de Delicados pastos Me hará descansar Junto a agua De reposo Me pastoreará Y luego En el Verso 4 En la parte segunda Dice ¿Tú qué? Tu vara Y tu callada Me infundirán aliento Fíjense que Hasta el pastor Puesto Hasta el pastor De los pastores Se llama Jesucristo Y él tenía Vara Ahora la pregunta ¿Cuántos somos pastores? ¿Cuántos Llegamos ser pastores? Entonces todo pastor Tiene que tener ¿Qué? Una vara Y esa vara Tiene que Tiene que Ser procesada Y le voy a explicar Porque aún el pastor De los pastores Aún la vara De nuestro pastor De pastores Jesucristo Fue procesada Pues comenzó Con vara Y callado De madera Pero terminará Con vara De hierro ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cómo comienza? Tu vara Y tu callado Me infundirán aliento Pero la vara Era de hierro O era de madera De madera ¿Y cómo va a terminar Jesús cuando venga La segunda vez? Ya no Con vara Apocalipsis En que si 9 y 15 Dice De su boca Sale una espada Para herir con ella Las naciones Él regirá Con vara Él la regirá Con vara ¿De qué? De hierro Comenzó Con vara Y callado De madera Un hecho pastor Tuvo su vara Que ser procesada Y terminará El Señor Con vara De hierro Para regir A las naciones ¿Cuánto dan gloria De Dios por eso? Pues la pregunta Que el Señor Me hacía es Si hasta yo Siendo pastor De pastores Al anorrarse Tuve que Comenzar Con una vara De madera Y callado Y terminó Al final Con vara De hierro La vara De ustedes Tendrá que ser Procesada ¿Sí o no? ¿Cuántos no entendimos Que todo pastor Tiene que tener Su vara? ¿Para qué representa? La vara Hermano Fernando ¿Qué va a representar? La vara Pues la vara Va a representar Hermano muchas cosas Moisés Y el proceso De su vara Ahora compañero Vamos a ver Rápidamente Sé que esto Lo hemos leído Nosotros de pastores Pero lo que yo Le voy a compartir Muchas de las cosas De más adelante Vive Jehová Adelante ¿Cuál es? Que tardé años Perdóneme Yo soy un poquito Tonto Lento Pero hay textos Que uno Lo lee Como dicen De noche Con lentes oscuros Y dormido Bueno vamos a ver Miren Vamos a buscar Enseñanzas sencillas Pero poderosas Que están En un hombre Que tuvo que ser Llevado a ser pastor Porque Moisés No era pastor Ni tenía un carácter Fácil ¿Qué hizo Cuando salió De Egipto? Despespesó A la Egipto Y sin embargo Después dice Y no había Hombre más Manso en la tierra Como Moisés Porque si algo Lo amansa A uno Es pastor A ver ¿Dónde están Los pastores Que pueden decir A ver Aquí Cúquenlos A ver ¿Dónde están Los pastores Que saben Que eso Lo amas Gracias Esos son pastores Que de verdad Están siendo procesados Éxodo 4 1 dice Entonces Moisés Entonces Moisés Respondió diciendo He aquí Ellos no me creerán Ni oirán Mi voz Porque dirán No te han aparecido Te voy Hermano Lo primero Moisés Tuvo que enfrentarse Con un llamado De Dios Pero el que El que menos Creía En ese llamado Era en mi Fíjese que Primero ¿Quién soy yo? Soy Tartartartartartartartamudo Porque soy Tardo para hablar Soy torpe Para hablar Tardo Él tenía dos cosas Él tenía dislexia O sea, su cerebro Para poder llegar aquí Tardaba la idea Y luego tartamudeaba Usted dirá, pero ¿por qué? Sin embargo, la Biblia dice En el libro de Hechos Que Moisés tenía discursos poderosos Usted me dirá, ¿por qué? Porque primero se enfrentaba a sus limitaciones ¿De dónde era que tartamudeaba? Hay que entender que él siendo un niño Nace Lo ponen en la canastia de Juntos A los tres meses ¿Sí? Lo encuentra la faraona Usted conoce todo, ¿verdad? Y la faraona, la hermanita Le dice Le dices, ¿quieres que? Cuando ella ¿Quieres que busque una nodriza? Y usted sabe que busca a la mamá Y a la primera mamá Que le pagaron Por lactar a su hijo Fue esa Es que hay un premio Para las madres que lactan Porque estamos en este tiempo Donde la mujer nos lacta Para no perder la figura Aunque no diga bien Bueno, sigamos Entonces, ¿qué pasa? Aquel hombre Le dice, críame Y trae Y dice Y cuando ya era grande Cuando el niño ¿Era qué? No me pregunto ¿Cuándo era grande? Pero por lo menos Tengo que haber sido De cinco a siete O hasta nueve años Porque los faraones Acuérdense que él pasó A prohijarlo Hijo de la hija Entonces ella lo prohijó Lo adoptó Y le puso por nombre Moisés Pero ¿cómo se llamaba Al principio? O sea, el octavo día Cuando no se coincidaba Le ponía el nombre ¿Cómo se llamaría él? Mi papá se llamaba La mamá La mamá Tuvo un hijo Que se llamaba María Quizás se llamaba Arrancino A él llamaba Si así o no Pero tenía un nombre Lo tuvo De niño Un idiomedario Una cultura Y de repente La mamá le dice A mi hijo Nosotros te entregamos Tenemos que llevarte Ahora la faraona Te prohija Y le dice A partir de ahora No te llamas Como te amabas A partir de ahora Te llamas Moisés Le cambia su nombre Su identidad ¿Qué pasa Cuando una Por ejemplo Un niño viene De los países huesos Y llega a este país Y de repente Aunque cueste No acabo Cueste entender Y lo traen de allá Y de repente Se enfrenta A un idioma Que no sabe A una cultura Que no sabe Todo eso Cría Situaciones Porque yo No te acabo De ambientar En lo que le pasó A él A él pasó De que se llamaba De repente Se llamó Moisés De repente Otro idioma De repente Otra ley De repente Otro dioses Pero la misericordia De Dios Es que Esos padres Habían trabajado En él Y a tarde A temprano Destruían Un niño En su carrera Amén 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 Hoy Se va a matar Muy cansados Los que seamos Para darle Pausa Viendo Pero Ahora Vemos a un Faraón A un Moisés Que no creía En él Sus temores Es mucho Hablar Pero cuanta gente Todavía Duda De su llamado Y quizás tu llamado Tu duda Viene quien soy yo Esto no es quien eres tú ni quien soy yo Esto es quien es él Ya después Cuando Dios le diga Acaso el Cristo a la boca No podrá poner palabra en tu boca Porque el Señor sabe defenderse Y luego Dios no me creerá Ah no te van a creer Ahora ya no viene ese problema tú Ahora son ellos Es que la gente no va a creer que me llamo Dios Es que la gente duda que yo soy pastor Pero la duda a veces no es que la gente lude Es que a veces la misma persona duda Y entonces Dios le dijo ¿Qué tienes en tú? No me lo dirá Entonces viene la pregunta clave Verso 2 Jehová le dijo ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió Diga conmigo Una vara Porque todo pastor tiene que tener una vara Tiene que descubrir esa vara Tiene que descubrir La vara no física Sino la vara espiritual Porque nosotros estamos hablando de una vara Y ahora permítanme Y hablamos de lo que me llamaría Un análisis Gramatical Que son expertos La palabra es la H4294 Y oigan lo que significa Y la palabra se llama Mate En hebreo es Mate Mate quiere decir vara Así que si alguien está muy presumido Díganle Tú estás lleno de mates Mate Ok Oigan todo lo que representa Yo voy rápido Oigan lo que representa Rama por lo que se extiende Una vara representa rama que se extiende Esto es destrozo ¿Verdad? Trim Una vara también representa una trim Una vara también significa Algo para castigar ¿Para qué es la vara? Para las espaldas del necio Una vara también significa Figura de corrección Una vara significa Gobierno O centro Una vara significa Lanzar O caminar Y de ahí viene también Que significa sustento Para la vida Pero ahora hagamos lo más fácil Una vara representa Rama por lo que se extiende Déjenme ir Rama por lo que se extiende Aquí viene algo Usted sabe que una rama Al final de cuentas se extiende Y sigue formándose otra rama Amén Hace años O hace dos años O algo así Si escuché al apóstol Centro Enrique En una de las enseñanzas Que daba en repetir Decir Estoy conmovido Porque acabo de ver La muerte de un hombre de Dios Y yo conocía Ese hombre de Dios también El hermano Enrique López Quizás algo lo sabe Que el hermano Enrique Pastor Un apóstol en México Tremendo que murió Murió En un testigo Y dijo ahí No hay nadie Quien se quede en iglesia Y decía Y el sucesor Como yo te quiero decir Toda persona El éxito De un ministerio Es que cuando mueras Hay algunos sacramas Que continúen La obra que comenzó Dios en ti Amén 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 Y muchos de ellos Muchos personas Muchos pastores Porque usted va a ver Que después Que le dijo Dios Con esa vara Que le dijo que hiciera Tira Hay gente Que no tira Eso Porque no Deja que se levanten Líderes Amén No Deja que se levanten Líderes Te voy a enseñar Por qué El ministerio De mi hermano Otto Floreció 1800 iglesias Porque eso fue Lo que se fundó Después 1800 iglesias Después que haya pasado Todo ese día Por presumidos Nunca presuman Nombres No No somos de lío Somos de Benecero Somos de Hermano Perdón Nunca presumamos Un nombre Porque usted y yo Tenemos Nombres Sobre todo Nombres Seamos Y se lo digo Porque yo lo sé Decir Entienden Porque usted Me entiende Que cuando yo digo No estoy Confediendo a nadie Sino me estoy Haciendo partícipe De eso Entendemos ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Porque el hermano Otto tuvo un principio Y era levantar Gente Y levantar Y dejar Y ponerlo Y oiga Que humildad De ese hombre El hermano Otto venía Y lo ponía Uno a predicar Y se sentaba Ay hermano Usted sabe Lo que era Un predicar Y el hermano Ríos Ahí sentaba Pregúntele A su apóstol Señor Premíntele Un genético Premíntele Y lo dejaba Y sabe al final Lo que le decía Mirá Que bonito Haciendo Hermoso Corregí tu voz Estás usando Demasiado En mi caso Usas demasiado Por garganta Aprende a usar Tu diafragma Ponte en una cama Ponte un montón De libros Y comienza a decir El salmo 23 Que aprendas A usar El diafragma Hermano Me enseñó Hasta eso Yo predico Tres segundos Todos los días Conmigo Y se termino Como si nada Así que si alguien Se queda Su garganta Aprenda A hacer Este diafragma A él me pregunta Cómo le voy a dar Los trozos Que el hermano Te lo enseño Pero ¿Por qué Te estoy diciendo Esto? Porque fíjese Hermano Que él Partó De un principio Que el principio Era Que por qué Se levantaban Tanto las personas Y trataba De que levantaran Decía Porque hay un principio Divino El discípulo No puede ser Como su maestro Basta Lealtar Ser bueno Entre más Levanta el Señor A tus discípulos Más te levanta A ti Hay gente Que tiene que Tirar la rama Pero también La rama Representa ¿Usted se recuerda Al apóstol Pablo En la llena de Malta? ¿Usted se recuerda Cuando Con aquel frío Comenzó a agarrar Unas rampas Y dice Que las hizo Tirar al fuego Y cuando Tiró las ramas De las ramas Salió una serpiente Una culebra ¿Y qué hizo la culebra? Lo mordió Lo mordió Lo picó Y toda La gente de ahí Esperaba Que Pablo ¿Se qué? Se hinchase Se hinchase Y después Murió Déjame explicarte Cuando Tira una rama Simónicamente La bala La serpiente Te puede Picar Pero no Te vas a Hinchar Y morir Es lo que Ha dañado Un ser utilizado Un ser utilizado En algo Y se hinchó Y después Muere Y la palabra Le picó La serpiente Y no se hinchó Ni murió Hay que Hay que tirar La rama Que mal representa Mire Yo estoy Tribu Familia Linaje Que me alojía La gente habla De todo lo ancestral Que lo persigue A uno negativo Que hay que Tirarlo Que hay que romper Con toda aquella Hermana Santita Hermano Discúlpeme Pero a veces Traemos unas costumbres Familiares Que no eran Del corazón De Dios ¿Cuántos queremos Tirar? Amén ¿Quién más? Mire yo voy rápido Corrección ¿Acaso no dice La Biblia Que nuestros padres Nos corregían Como a ellos Que Les parecían ¿Cuántos no están Atendiendo? Amén Pero ahora tenemos Que ir al padre Que sabe cómo Corregimos Estaba yo En Un lugar Se llama Acto Mayor En Dominicano Un hermano De mucho Dinero Allá Es un Fiquero Y entonces Él quiso ayudar A la comunidad Y construyó Una Una iglesia Y se Reconció A un Pastor Y entonces Él dijo Mi pastor Para la inauguración Invitar a todos Los pastores Del área Del concilio De esos De Rajatán Juez De Juan Entonces Nosotros Llegamos Hermano Pero que si Las hermanas Venían en un bus Adelante Se nos adelantaron Y llegaron Primero A la iglesia Y comenzó El culto Nosotros En los que Llegamos Y cambiamos Y estamos Cambiando Cuando yo llegué Y había comenzado El culto Pero solo me tocó Ir al último Porque cada pastor Que pasaba Soy Fulano de tal Y el concilio Y el concilio Y el que me tocó Ir a mí Todos habían Pasado De siempre Pero el que me tocó A mí Soy fulano de tal Y el concilio De tal Y la Biblia dice Sin sal Y la Biblia dice Porque toda mujer Que se ponía Arepes Se va al infierno Porque aquí hay gente Que es carnal Hay gente Que a juicio De llevar Y el hermano Comenzaba a darle Y se refería A toda Pero a la gente Hace gente De las hermanas Que van Que de nosotros Y yo viendo De ahí me sentaron Antes de llegar Y me ponen Hacían todos los pastores Sentados hacia atrás Y parece uno Como en el banquero Los acusados Y van ahí Sentados Todos los pastores De conocido De desconocido Y no sé Cómo se dio Por ejemplo Lo que terminar Preguntarle ¿Tuviste papel? La mayoría De ellos Habían sido huérfanos Habían tenido Padres que nos golpeaban Pero el que acababa De decirme Me dijo Yo tenía un padrastro Que cuando yo llegaba Nos agarraba Y nos comenzaba a pegar Sin haber hecho nada Entonces vengo yo Y le digo Ya te diste cuenta Que tú acabas Haciendo lo mismo Acaba de agarrar Un padre Y comenzaste a golpear A la gente Sin que hubieran hecho nada Entiendo Corrección Corrección Muchas veces hermanos No agarramos Los modelos de Dios Podemos traer A uno nuestro O flocos O demasiado rígidos Pero la grandeza De este brazo Que Dios nos hizo Es que él tiene Partes rígidas Pero tiene partes Grandes y partes Flexibles Toma un aplauso A Jesucristo Ahí el gobierno La verdad que es Autoridad Mientras no tenemos Nuestra autoridad Aquí manda Dios Y a Dios Y a Dios Tiene fuego De esta iglesia Lo malo Soy yo Es que no ha tirado Su vara Porque el llamado Después Que tienes En tomar una vara Para tu autoridad Tírala Para que sea Mi autoridad Por la tuya Hoy nos acabaron Los armales Aquí Vara significa Lanzar Una lanza Caminar Tira tu canal Antiguo Tira tu forma De extenderte Al humano Porque cuando uno Tira eso Dios no se extiende ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! También el mío Usted lo puede ver Eso sí Sustento para la vida Todo pastor Al ver una vara Él implicaba ¿Qué será? Su sustento Tira tu sustento Para que Dios Sea tu sustento ¡Aleluya! ¡Amén! Hermano mire ¿Sabe por qué le digo yo esto? Porque muchos Que se hacen muy de esto Pero yo cada vez Que puedo Todo en la iglesia Hermano Bendecida Bueno José Pico Acaba de estar ahí Y sabrá Los caminos El apóstol Sergio La congregación Hermano Pero hermano Bendecida Pero no es eso Echando un edificio alto Antes de hacerlo Para arriba Primero Tuvieron que Haber hecho Para abajo Un momento Que no tenía Me mandaron Me dejaron A los 400 dólares Un año Pero yo pagaba Como 600 dólares De venta de casa Porque él tenía una casa Y ahí vivíamos Y ahí era la iglesia Y ahí era todo Menos 200 mensuales Con 10 jóvenes Y 4 adultos Y los 10 jóvenes Universitados Gracias a Dios Yo no me había permitido Tirar mi red Antes de Y con el dinero Que tenía ahorrado Sostuve Dios me ayudó Cuatro años A sostener Pero hay un momento Hermano Sin seguro Yo sé lo que es Sentar en la mesa Y una vez Nos pasó Y que no hubiera Que comer Y mi esposa Decía ¿Qué vamos a comer? Y el diablo Decía ¿Dónde está tu Dios? Yo puedo Por eso Para Y por eso Puedo venir Y decirte Que el Señor En el momentito Que el diablo Le dijo ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué necesidad Tenía de De tu esposa O tu hija? ¿Dónde está tu Dios? Y oír Por dentro Solo Oír por dentro Venir Y Dios está en los cielos En la tierra En todo lugar Pero oír por dentro La voz de Dios Que me dijo Cuando te llamé Te dije Que no dependerías De tu fuerza Ni de tu trabajo Sino directamente De mí Y ahora No va a ser Tu todo Hasta que no sea Lo único Que tengas Se lo repito Dios no va a ser Nuestro todo Hasta que no sea Lo único Que tengamos Yo vengo a decirte Que hay que tirar Nuestro sustento Saber que Él es nuestro sustento A ver ¿Cuántos creen Que Dios Es nuestro sustento? Hermano Pero también La vara Nos habla de Revelación Revelación Para tocar La correntada Del río De la miel Y usted sabe Que Juan Natal Le agarró Cuando vio La correntada De miel Se le cuenta Que agarró Una vara Y la metió La miel Y luego La acercó Y con la punta Del dedo Fíjese que Usualmente Si fuéramos Subiera un poco De miel ¿Qué haríamos Nosotros Para comernos La miel Y no tenemos Instrumentos ¿Qué hacemos? A ver ¿Con qué se hace? Y fíjese Que se te lo dices ¿Sí? Él agarró Una vara Y luego De la punta De la vara Agarró la miel Déjenme explicarme Si no me voy Y me digo Nunca agarra La miel Con tu propio dedo Directamente Porque la profecía No es de interpretación Privada Agárrala Con la vara Del Espíritu Santo La revelación Y entonces Los ojos Se van a hablar ¿Qué les aplausos A Jesús? Está muy limpio ¿Qué les da? ¿Qué les da? Éxodo 4.3 Él le dijo Échale a la tierra Y él la echó En tierra Y se hizo Una colega Y Moisés Que Huía de él Entonces Voy a ir Al pensar Hermano Todos sabemos Que las varas Se van a decir Como se puede ver Ahí en la pantalla Las varas Se han mintido Eran varas Que tenían Antes no había Esta bendición De tener acá O de subir A la nube Tus datos Subía la nube Que andaba Entonces no había eso Entonces La vara Era de llevar Su genealogía Hijo de quien era De donde venían Todas sus asangas Todo Ahí estaba Todo su código Entonces cuando Le está diciendo Que la vara La perseguía Lo que lo estaba Percibiendo Era Todos sus ancestros Porque vara También representa Triunfo ¿Sí? Lo estaba Percibiendo Todo lo que Acabamos de decir Y él Mira Hermano A todos nosotros Nos persigue Esa vara Cuando la tierra Esa tierra ¿Cuánto dicen Amén? ¿Por qué? Porque le dijeron A la serpiente Te arrastrarás Y comerás ¿Qué? Polvo Cuando la serpiente Se arrastra Está queriendo Comer polvo Y el polvo Es cierto que puede estar En el cielo Volando En un momento determinado Pero el polvo ¿Dónde está? En la tierra Entonces Hay una serpiente Que anda Queriendo Perseguirlos Y dice Que lo oía Tarde o temprano Todos nosotros Vamos a ser Perseguidos Por esa serpiente Pero ahora Miren la enseñanza Maravillosa Es un cuarto Verso cuatro Entonces Digo Jehová Moisés Extiende tu mano Y tómalo Por la cola Y exigió su mano Y la tomó Y se volvió ¿Qué? Para eso Cuando tuve la bendición Hermano Porque yo agradezco al Señor Por el regalo Que a mí me da Hermano Para mí El venir aquí No es una obligación Es un regalo El poder ir allá Compartir Cuando el retiro En Guatemala Para mí es un regalo Una bendición Soy muy bendecido Pero me recuerdo Que llegué a Guatemala En el retiro Y encontré Mi primera Biblia Yo no sé Si usted se recuerda De su primera Biblia A ver A ver Si se recuerda Que la tiene Hermano Yo A mí se me había quedado Y me mudé Para ese Y se quedó En la casa De mi mamá Y que es en una caja Apareció Mi primera Biblia Y dije ¡Gloria a Dios! Para ver que Y entonces Abrí el hermano Y leí Que Moisés Soy yo Moisés soy yo La serpiente Echa culebra Y dice Y leí Entonces dijo Que Moisés Se extiende tu mano Y tómala por la cola Y él extendió su mano Y la tomó Y se volvió ¿Qué? Para en su mano Y entonces Vine y yo Y le puse Como yo estaba Fresca En la relación del padre Y le dije Padre ¿Por qué le dijiste A tu hijo Que agarrara La serpiente Por la cola Y no por la cabeza? Si, si Porque al agarrara La serpiente Por la cola ¿Qué pasa? ¿Por qué le dijiste Que le agarrara Por la cola Y no por la cabeza? Y puse Símbolo De interrogación Hermano Habían pasado 34 años Me quedo dormido Y al otro día En el sueño En el sueño Dios me dice ¿Me explica eso? 34 años Tal vez para un niño Que yo voy a decir Perdóneme Pero tal vez Usted lo sabía Pero cuando vuelva A repetir Perdóneme Pero aquí hay un tontito Que tuvo que aprender ¿Dónde están los padres De familia? Los que somos padres Padre Madre ¿Verdad? Si usted viera Que una serpiente Está persiguiendo A su hijo Que de hecho Las serpientes No persiguen A la gente Ella se pone Pero no lo corre Era una serpiente rara Pero tú miras Una culebra Decía un hijo Una hija ¿Qué harías? ¡Corre! Yo tengo Anji Mis dos hijas Cualquiera Anji corre Anja corre Y miren hermano Perdóneme Pero yo me le pigo A la serpiente A la serpiente Prefiero que me pique A mí Y no me pique A mí A ver ¿Dónde están los padres Que me entiendan? Y ahora La señora le dice Anji Anda Volteate Te agarras por la cola ¿Por qué no estás? O sea ¡Párate! ¡Agárrate por la cola! ¿Qué le estaban mandando? Entonces Le voy a explicar ¿Por qué? Dios mandó a tomar A la serpiente Por la cola Y no por la cabeza Señor amigo ¿Sabes por qué? Eso durmió Porque yo Le dije a la serpiente Pondré Que está entre ti Y la mujer Entre tu simiente Y la simiente suya ¿Cuántos saben Que de una mujer Nació de Mesías Jesucristo? Amén Esta te dirá ¿Dónde? En la cabeza Y tú le dirás ¿Dónde? En el carcañal En el carcañal Usted sabe ¿Cuándo fue Que le dirió En el carcañal ¿Verdad? Porque la misma Biblia Dice en Juan 13 18 Que cuando Jesús Estaba con sus discípulos Le dijo No hablo de todos vosotros Yo sé A quienes he elegido Porque habló De que uno de ellos Era traicionado Y dice A usted no les toca Agarrar la cabeza Amén Amén Y no convencer A mi hijo Jesucristo A la cabeza De ustedes Y le aplastó Basta ya De estar huyendo De la serpiente Aprende tú Y enséñale a mi pueblo Que yo vencí Y aplasté La cabeza De esa serpiente Para que ustedes La cojan De la coja Y nunca más Los persiguen Y dice Que cuando Él hizo eso Ay Me emociono Con esto Miren Cuando Él hizo Entonces dice A partir de ahí Esa serpiente Si ustedes saben Que esa serpiente Se volvió Más de su mano Ahora voy rápido Eso es el 14 de 17 Tomarás en tu mano Esta vara Con la cual harás ¿Qué? Señales Esa vara De Moisés Iba a ser una vara Para hacer ¿Qué? Señales Porque ya no era La vara antigua Era la nueva vara Donde había sido Tomada por la cola Porque nuestra cabeza Que se llama Jesucristo Ya había vencido Alemén A partir de ahí Hermano Le dice Con la cual Harás señales Ahora esa vara Las señales son Para indicar Algo Todas señales Para indicar Algo Y nuestras señales Son para indicar Que Cristo Está vivo Jesús murió Herido Pero resucitó Con señales Si nuestra vida Fue herida En el mundo antiguo Y venimos a Cristo Deja que te san Esas heridas Porque esas heridas Se convirtarán En señales Entre más grande Fue tu herida Más grande Es tu señal Que Jesús Está vivo Contigo Es solo 4.20 Entonces Moisés Tomó su mujer Y sus hijos Y los puso Sobre un asno Y volvió A la tierra De Egipto Y tomó También Moisés ¿Qué dice Es solo 4.20? Que tomó ¿Qué? La vara de Dios La vara de Dios Ahora ya no se convirtió En la vara de Moisés Porque había sido Tomada por la cola Ahora se convierte En vara para hacer señales Ahora se convierte En vara para Dios ¿Cuándo se convirtió En vara de Dios? Cuando montó A su familia Sobre el asno Y se fue en pos De la visión de Dios Una visión de Dios No es para dividir familias Es para unirlas En pos De lo que Dios Ha llamado Debemos de montar Nuestra familia Sobre el asno Y se convirtió En la vara de Dios Cuando aquella Mujercita Llamada Sefora La seforita La semaforita Y la seforita Le dijo Él dijo Moisés Mira De donde yo vengo Hay que ser Considida Hay un pacto ¿Qué le dijo? Que la que los parió Fui yo Que la que los dio Algo soy yo Aquí la que soy yo Y aquí No Y no Y cuando digo Se sabe que Dios Quiso matar a Moisés Y él tuvo que Cortar Cortar Y el dulce De sus hijos En verdad Tú eres Esposo De sangre O sea Reconozco Tu liderazgo Y los hijos Montados Sobre el asno La terquedad ¿Acaso no dice Que el ministro Tiene que tener A sus hijos En su gestión? Gracias Manita Tan bella Dios te bendiga Ella quiere ponerle Ese vaso de agua Dios te bendiga Eso es un vaso De agua Más Que ver Una botellita De agua No descubriendo Entonces dice Miren lo que dice Aquí Ahora Déjenme Ok ¿Vio el proceso De la vara Entonces? Fue procesada En vara De Moisés Antigua Luego vara Y luego vara De Dios Para hacer señales Ahora póngame atención Porque este mensaje Aparentemente Serían tres mensajes Yo solo voy a Compartir la segunda parte De aquí Porque la tercera Ya como que va más Para otro día Pero miren La vara de Aro ¿Cuál es la vara Que había sido procesada? ¿La de quién? La de Moisés Sin embargo Miren lo que dice La Biblia Habló Jehová Moisés Y a Aro Diciendo Si Faraón Respondiera Diciendo Mostra un milagro Dirás Aro Toma tu vara Y échala Delante de Faraón Para que se haga ¿Qué? Culebra Fíjese que ahora Era No fue la vara De Moisés Que se hizo Culebra Y se pondría Las otras Fue la vara De quién? De Aro Eso te habla De autoridad Delegada Aro De alguna manera Era una autoridad Delegada Dios le hablaba A Moisés Y Moisés Le hablaba a Aro Pero fíjese Que la vara De Aro Fue bendecida Usted se imagina Que la vara De Aro Y hoy Juan Se volvió A poner Y comenzó Como dice A las otras Si Entonces Entonces también Hay que entender Que el éxito De un pastor Es hermano Entender Que es un trabajo En equipo Que necesitamos Gente Liderazgo Que se desarrolle También con varas El problema De Aro Fue que su vara Se convirtió En culebra Y se convirtió A las otras Pero nunca Tomó La vara La culebra Por la cola Y Aro No me presenta Liderazgo Que no entiende La enseñanza Que voy a terminar De compartir ahora Se hizo culebra En la vara De Aro ¿Sí? Ahora miren Pues ya va Una vez utilizada Esa palabra Éxodo 7.10 Vinieron pues Moisés Y Aro A Faraón Y hicieron Como Jehová Lo había mandado Y echó Aro Su vara Delante De Faraón Y de sus siervos Y se hizo culebra Ok Notemos Que no fue La vara De Moisés La que se hizo culebra Sino la de Aro Evidenciando La importancia De la autoridad Delicada Uno de los errores Que he visto Que podemos Cometer Los pastores Es hermano O creer Que solo nosotros La autoridad Y solo nosotros Si no delegamos Porque decimos Es que me leo Pero no lo hace Ay Pastor estresado Una vez Yo estaba bien Preocupado Yo estaba preocupado ¿Alguien se preocupaba Aquí con un pastor? Especialmente Cuando hay que hacer Un pago Y no es por ello Nada por aquí Nada por ahí ¿Alguien se ha pasado? Hay un preocupado Y el Señor Hermano Como miren Como ver Y así Pim Porque yo estaba preocupado Y el Señor me dijo No te manté A preocuparte Te manté A ocuparte Ocúpate En la oración Ocúpate En la lectura En la palabra Ocúpate En las buenas obras Y ese Señor me dijo Cuando tú te ocupas En la palabra En la oración En las buenas obras No te preocupes No te manté A preocuparte Si no a ocuparte Y dije Cada vez que me estoy Preocupando Es porque no me estoy Ocupando Porque cuando yo Me ocupo De los negocios De él Él se ocupa De la maestra Autoridad Levanta Mientras Sarón Caminó Bajo La orde Bajo La sombra De Moisés Su ala Tenía autoridad Manuel lo vemos Haciendo Becerro de oro Hay gente Que no ha entendido Esto Que la autoridad Delegada Les venía Ahora una pregunta ¿Quién hubiera sido El sucesor de Moisés? Arón Si a la orde De Moisés ¿Quién hubiera sido? Arón Y sin embargo Le pudo haber sido No Porque no entendió Su tiempo Su vara Fusada Claro que sí Y entonces Pero al final Cuando se separó Cuando dijo Que Moisés Se había muerto Muchos ministerios Hermanos Miren Dios te puede llamar Dios te puede sacar Pero Lo aprendí Años atrás Cuando llegó Un hombre Allá Comenzamos En lo secular Que había trabajado El apóstol Sergio Y yo Ni siquiera Teníamos nada Por eso le digo Yo iba a ir a conocer Como hermano Y como amigo Antes de conocerlo Como pastor y apóstol Y el ministerio Que le ha regalado Y lo sigo viendo Como mi hermano Como mi amigo Y como el ministerio Que le ha regalado Lo respeto Pero fíjense Que llegó Un hombre de Dios Y dijo Tengo 35 años De predicar la palabra Y lo que me estoy diciendo Fase 34 años Que lo dijo Él dijo Tengo 35 años De predicar la palabra Y hasta aquí No existe una persona Que se haya salido De su cobertura Y saliendo mal Que al final Termine bien ¿Por qué? Porque hay un principio Roto La vara de Arón Fue utilizada ¿Sí o no? Pero cuando fue Que se salió Cuando dijo Moisés está Muerto Y le creyó Y se dijo Aydonatrán Cuidado Miren que más Eso 2 7 19 Dice que Le dijo Jehová Le dijo A Moisés Y a Arón Toma tu vara Extiende tu mano Sobre las aguas De Egipto Sobre su río Sobre sus arroyos Sobre sus estanques Sobre todos Sus depósitos De aguas Para que se convierta En sangre Fíjense que La primera La primera De las primeras Plagas No fue la vara De Moisés Fue la vara ¿De quién? ¿Qué nos está Enseñando el Señor? Autoridad De dictada De lega Pero era Dios Que le decía Ahora me pregunto ¿Y por qué no estrenó Moisés su vara Con sacando La plaga De la sangre? ¿Quién estrenó La primera plaga De la sangre? Si usted mira Fue Aarón El que Ahí lo dice ¿Qué más? Sigo leyendo Miren Éxodo 8.5 Jehová dijo a Moisés Y Aarón Extiende tu mano Con tu vara Sobre los ríos Arroyos y estanques Para que hagas subir ¿Qué? Ranas de Egipto Entonces Hermano Hermana Miren Resumamos La vara de Aarón Se hizo culebra Éxodo 7.5 La vara de Aarón Fue utilizada Para la plaga De las maras Éxodo 7.19 La vara de Aarón Fue utilizada Para ser la plaga De la sangre Ahora la pregunta ¿Era de Moisés? ¿Era de Moisés? Déjame explicar Y te está diciendo Que hay cosas Que se pueden delegar Pero vamos a ver Que Moisés Usó también Tres veces De este lado Su vara Tres veces Aarón Y tres veces Moisés Déjame decirle Hay cosas Que uno Puede delegar Y que Dios No dice Delegalas Y Dios No va a respetar Pero hay cosas Que no son Para delegar Por ejemplo El cuidado De mi esposa No se lo delego ¿Verdad? Aarón Como ministro Aunque su vara Fue utilizada Bajo autoridad Delegada Nunca tomó La serpiente Por la corona Por eso Lo vemos pecado Tres veces Y murió Deshonrado A la vista De todos Hermano Yo vivo Hablando Que hay ministros Ahí Número 20 28 Dice Y Moisés Desnudo a Aarón De sus vestiduras Y vistió a Elías A su hijo Y Aarón Murió En la cumbre Del monte Y Moisés Y Elías Descendieron Del monte Hermanos ¿Se imaginan Lo que es Morir deshonrado Delante de dos? Por eso Pablo decía Que si Había Lo vestido Y no desnudo ¿Qué es lo que Debe Vanecer? Cuando yo oía Al hermano Sapico Cuando oía Al hermano Semi Desde el principio Que comenzó Cuando oía Al hermano Sapico Y como decía Vi la línea Que traía Todos nosotros Tenemos una Ocupación Pero cuando Inicio Pecando Diciendo Herejías Y que fueron Utilizados por Dios Varas que se Convirtieron En culeras Y se comieron Roto Pero sabe Cuál fue el error Que nunca Agarraron A la serpiente Por la cueva ¿Estás siguiendo? Porque vaya Esto me emociona Nada más Tengo los minutos Contados El que pudo haber sido El sucesor de Moisés Por no tomar La serpiente Por la cola Perdió su vida Su honra Y su ministerio ¿Cuántos queremos Tomar a la serpiente Por la cola? ¿Cuántos queremos Tomar a la serpiente Por la cola? Porque al final De cuentas La agarramos Por la cola No nos hace nada Porque nuestra cabeza Que es Cristo Aplastó la cabeza A esa serpiente Definemos La vara de Moisés Utilizada tres veces ¿Cuántas veces Utilizó Aarón Su vara? ¿Cuántas veces La va a utilizar Moisés? Estoy hablando Antes de Ya después Volpeando a la roca Esa es Prédica siguiente Pero ahora Veamos esto Hermano Lo que va a ver Ahora Perdóneme Yo lo pase de noche Y con ventas oscuros Sé que aquí hay gente Acusió a ese marido Pero yo no había visto Eso Que tres veces Un suero Y tres veces Moisés No lo había visto Eso No hay 22 Jehová Dijo A Moisés Extiende Tu mano Hacia el cielo ¿Este de qué? Tu mano Tu mano Hacia el cielo Vamos a imaginar Hermano Que vos fueras Moisés Qué emoción Eso no va a ver Entonces Miren Miren Ponete pie Lo simple Vamos a salir Aquí por pie Venite Entonces Imagínate Que Ok Este es tu Este es tu vara Y este es tu mano Ok Sí, sí Ok Entonces Viene Dios Y te dice Extiende tu mano Hacia el cielo Ok ¿Cuál era la orden Extiende que? Mán Pero lee Para que venga Granizo sobre la tierra De Egipto Y sobre los hombres Y sobre las bestias Y sobre toda hierba Del campo Del país de Egipto Extiende tu mano Hay cosas que Dios Quiere que las delineemos Como las que le tocó A Ró Para los que están A nuestro alrededor Y que ellos crezcan Mas hay otras Que a nosotros Nos toca ser Las La plaga Del granizo No le tocaba A Ró Le tocaba Moisés Éxodo 9 23 Y Moisés Extendió su ¿Qué? Este era tu vara ¿Y qué le dijeron Que levantaran? ¿Y él qué levantó? La vara Se hacieron León Que Moisés Ahí vieron Y Moisés Extendió su vara Hacia el cielo Y Jehová Hizo tronar ¿Y qué le dijeron Que levantaran? ¿Y qué levantó? La vara ¿Por qué? ¿Está ahí? ¿Por qué? No le gustaría saber No lo digamos Al próximo martín Te voy a explicar ¿Por qué? Porque Moisés Había entendido Lo que Dios No está por comprender Esta mañana Y a mí me llevó 35 años A entenderlo Y lo estoy comenzando A entender poquito Pero lo lindo Pero lo lindo Es que los que me antecedían Dijeron lo mismo El apóstol Sergio El apóstol Sergio Al menos que yo pude oír Y algunos otros Se dirán lo mismo Pues ese entendió Y dijo Cuando yo salí Lo primero que yo tenía Una vara Y esa vara Cuando la tiré Después de que me tiré En el orden de mi familia Se convirtió ¿En qué? ¿En la vara de quién? En la vara de Dios Entonces Primero yo tenía Una visión Salí de Egipto Matando Pero después Dios Me dio su visión A los 80 años Entonces La que era mi visión No sirvió Pero la visión de Dios Pasó a ser Mi visión Saca a mi pueblo De Egipto Ahora él Era la visión de Dios En él Después dice Tenía mi vara Y mi vara Cuando la tiré Y la agarré por la cola Pasó a ser La vara de quién De Dios Mi vara La visión de Dios Se volvió mi visión La vara mía Se volvió la vara de Dios Tenía mi familia Pero cuando entró en el orden Pasó a ser La familia de Dios Entonces Entonces dice Bueno Entonces El asunto es que Lo mío Es de él Y lo de él Es mío Y entonces tú dices Tú dices A ver Levanta la mano Levanta la mano Entonces Tú dices Que levante mi mano Pues yo voy a levantar la vara Levanta la vara Para que entonces Yo levanto la vara Quien va a levantar Su mano en este Eres tú Él entendió Se cree que cuando Cuando estamos en el orden Acaso no digo El poder Que actúa El poder que Ernestó a Cristo Actúa en quién En nosotros Es lo que Lo que es de Dios Y el otro Da a nosotros Acaso no nos dio Lo más valioso A su hijo Jesucristo Miren Ponganle atención Porque esto es bonito Entonces viene la otra La largosa Oísé Oísé dijo Por fin Extrené mi vara Pero ni siquiera La Sino que me hicieron La mano Porque yo tenía ganas De la vara Porque no la había usado Levanté la vara Para que Dios Levantara su mano Porque lo mío Es lo de él Y lo de él Es mío Entonces Jehová dijo A Moisés Extiende tu mano Sobre la tierra De Jito Para traer ¿Qué? La costa Extiende tu mano Y entonces Extiende tu mano Pero bajala Entonces Entonces veamos El verso siguiente Y extendió Moisés Su vara Sobre la tierra De Jito ¿Qué volvió a extender? Su vara Porque decía Yo levanto mi vara Porque al final Es tu vara Pero levanto mi mano Para que sea tu mano Te voy a explicar Nosotros teníamos Una necesidad hermano De ver a Dios Y entonces Me dijeron los ancianos Hermano Mira Necesitamos cancelar Esa deuda Por una razón Y tenemos que pagarla Para un banco Para que una propiedad Y todo en fin Que habíamos comprado Necesitamos Es que aquí está Esta es nuestra deuda Nuestra deuda Y el Señor me dijo Cuando yo te cumple Pasaste a ser mío Sí o no Ahora yo te voy a preguntar Cuando Dios te compró Pasaste a ser de Él Sí o no Amén Y Él te compró Punto Amén Y esa iglesia ¿Es tuya O es de Dios? De Dios Entonces la deuda ¿Es tuya O es de Dios? De Dios Ah pero fue mi mano La que firmó Lo contrato Levanta tu vara Porque será La mano de Dios Para cancelar eso No sé si me entienden Éxodo 14-15 Esto es para terminar Final de pacto Entonces Jehová dijo A Moisés ¿Por qué clamas a mí? Esa frente al mar rojo ¿Por qué clamas a mí? ¿Cuándo saben que la vida Dice clama a mí? Y yo que respondería ¿Y por qué le digo Ya no clames No sé si clama Voy a explicar por qué Si la vida dice Que clame a uno ¿Por qué le digo Ya no clames ¿Por qué clamas a mí? Porque hay tiempo De clamar Y hay tiempo De creer En lo que clamaste Hay tiempo De clamar Pero hay tiempo De creer Al que clamaste Y en lo que clamaste El Señor le ha enseñado Que hay gente Que ha clamado Pero no le ha creído Al clamor Y al Dios Que le clamó Hay tiempo De clamar Pero hay tiempo De creer Eso es lo que dice Iglesia Estense Hay tiempo De sembrar Y hay tiempo De cosechar Entonces Dí a los hijos De Israel ¿Qué? ¿Qué marcha? Me pregunta ¿Y cómo estaba el marroco? ¿Abierto o cerrado? Dile que marche Adacción a la fe Muere Acciona Y que marche Por una pregunta Una locura ¡Marche! ¿Y qué diría la gente Cuando le dijo Que marchara? Eso es cuando Tú estás dispuesto A comprometer Por honor Porque al final No eres honor Es el honor De él ¡Muy bien! Y tú Como ya Dios Sabía que este Moisés Era tremendo Le digo Y tú Extiende tu mano Sobre el mar Y divídelo No Y tú Perdón Y tú Alza tu mano Como ya te vi Que yo te digo La mano Levanta tu mano ¡Mesaje! 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 Pero también Ahora levanta También tu mano Y divide el mano Dios le entendió Y le dijo ¡Comprendiste! Siempre hay un Terminamos Verso 17 Pero no He aquí Yo entreceré El corazón De los egipcios Para que lo sigan Y yo me glorificaré En Faraón En todo su ejército Y en sus carros De caballería Porque la escritura Le dice al Faraón Y este es el mensaje Hermano Que yo traigo Para alguien Tan sencillo ¿Habrá algún pasor Alguna familia Que se le ha levantado Faraón? Porque Faraón Se levanta Cuando tú le dices Al pueblo Que marche Porque Faraón Se levanta Cuando tú vas a hacer La obra Que Dios me dijo Y se levanta El Faraón De este mundo Es el diálogo Pero la escritura Dice Romano Debe decir Porque la escritura Le dice al Faraón Para esto mismo De levantar Para mostrar El típico de él Y para que Mi nombre Sea anunciado En toda la tierra Señor me dice Que se levanta Faraón Pero para que El nombre del Señor Sea Y el poder de Dios Se vea Faraón El Dios levanta No es el diablo El diablo No se levanta solo Dios lo permite Pero para que Se levante Más grande Dios Y se levante La fe Y su cuerpo En Cristo Jesús Y se dio Moisés Y su mano Sobre el mar Y su mano Y su mano Sobre el mar E hizo Jehová Que el mar Se retirase Por recio Viento oriental Tú divide El mar Y al final No fue él ¿Quién fue el que lo hizo? Jehová Si ese es el asunto Y Jehová dijo A Moisés Entonces Pasaron el mar Y concluyó con eso Jehová le dijo A Moisés Ok ya habías pasado El mar Ya Pásate Andate para allá Ya Ahora Entonces Jehová Le dijo A Moisés Ahora extiende Tu mano Sobre el mar Para que las aguas Se vuelvan Sobre los egipcios Hermano Hay momentos De orar Para que el mar Se abra Y paseamos Nosotros Y nuestras familias Al otro lado Pero hay momentos De cerrar aquí Para que el faraón No vuelva Hay gente que aprendió A abrir maras rojos Cuando aprendió A cerrarlos Amén Entenderá que el tiempo No da Pero Entonces Moisés Extendió su mano Sobre el mar Y cuando amanecía El mar Se volvió Con toda su fuerza Los egipcios Aludir Se encontraban En el mar Y Jehová Le dio a los egipcios En medio del mar Cuánto le damos Un aplauso A Jesucristo Entonces En el resumen En el resumen De la vara Procesada De pastor Y apóstol Moisés Porque Moisés fue el pastor Y llegó a ser apóstol Porque la vida Se abre a un apóstol De la fe Todo el ministerio Necesita tener Una vara De autoridad De Dios Pero necesita Una vara Procesada De que vamos Tirar el mar Y agarrarlo Por la cola Para que se vuelva La vara de Dios El resumen Es el siguiente Siéntate A mí Moisés Gracias Un aplauso A ese Moisés Mir que bonito Que él iba a estar Para hacer más la vara Para dar A Moisés Seguía la vara De su pasado Éxodo 4.2 Cuando te ves Decir a la vara De tu pasado Tu genero quieto Es el tiempo De ahí Y la vara Hecha Culebra Persiguiendo Luego fue Tomada Por la cola La vara Del pasado Éxodo 4.2 La vara Hecha Culebra Éxodo 4.3.4 Pero la vara Se convirtió En vara Para hacer señales Éxodo 4.17 Hasta la pregunta ¿Por dónde irá Tu vara? ¿Por dónde irá La mía? Todavía Tengo la vara Del pasado Todavía La serpiente Me está persiguiendo Todavía La serpiente Me persigue Con la pornografía Con la asilla Con lo que hablaba Del hermano Ayer De la inmoralidad Todavía Me persigue Ya no huyas Ya Jesús Venció La cruz del Calvario Por el día Te agarró La con la cola Porque esa cabeza Fue vencida Por nuestra cabeza Y se llama A Jesucristo La vara Para hacer señales Pero también La vara Para unir la familia La van a pertener En autoridad A nuestra hija Podemos decir Yo y mi casa Serviremos a ti Y por último La vara De Moisés Para abrir El mar rojo Para que salga Todo el pueblo Libre Para la gloria De Dios Amén Y amén Quisiera usted Ponerse de pie Y me permite Paras El proceso De las varas Del paso Levanta tus manos Levanta tus manos Para servir El marzo El marzo El marzo El marzo De la gloria Los manos